Sonríe, recuero, se termina el partido en el Prandi, va a venir el centro desde el sector izquierdo, tiro de esquina para Plaza Colonia, busca por arriba el equipo Pata Blanca, va Oliveira, va también Mario Rizzo, viene el centro, el rebote, gol, gol de Oliveira, gol de Plaza Colonia, Diego de Oliveira, tras un rebote, quedó bollando la pelota, entró por el sector izquierdo, y de puntín concretó abajo la apertura del score, a los 40 minutos del segundo tiempo, sonríe Plaza Colonia, sonríe Diego de Oliveira, Plaza Colonia 1, Montevideo City Torquecero. Fútbol 11.30 llegando a todo el país y el mundo. De forma increíble, casi inexplicable una pelota que no terminaban de sacar más del área, una pelota que quedó bollando ahí y que aprovechó fue el 18. Diego de Oliveira, que estaba posicionado mejor que todos, en una posición ejemplar, para definir, para decretar el 1 a 0, lo gana Plaza a base de esfuerzo y corazón, porque el fútbol no estuvo en esta tarde de hoy, este mediodía, mejor dicho, lo gana Plaza y lo gana con justicia 1 a 0.